Y el primer flash que me viene es la definición, lo último, el penal de Diego Capria, de Coco. Con toda esa incertidumbre de los minutos que pasaron, porque hubo una pequeña invasión de la gente, y él tenía que definir. Esa es la primera imagen fuerte que me viene. Sí, veníamos de lograr el campeonato local en el 2001, y el objetivo era tratar de ganar un título internacional. Y realmente fue meritorio, porque jugamos una semifinal con un equipo brasileño, que era Corinthians, y la final con Flamengo. O sea que eliminamos a dos equipos brasileños para poder salir campeón. Era ir al estadio y no poder llegar de la cantidad de gente que había. Fue la vez que jugué con mayor público, creo que había 70.000 personas, todavía no estaba modificado el tema de la cantidad de gente que entraba en el Maracaná y explotaba. Y bueno, era estar en el vestuario y escuchar un griterío de no poder hablar entre nosotros. Una adrenalina muy grande en la salida, en el túnel. Recuerdo todo eso, muy lindo, disfrutarlo. Me acuerdo que hablábamos de eso, de estos minutos que uno sale al estadio, que siente todo este vigor, disfrutarlo porque te va a quedar en el recuerdo para siempre. Sí, sí, nos plantamos bien. El equipo respondió. Echaron a un jugador de ellos, creo que en el primer tiempo, Edison. Y bueno, tuvieron alguna situación realmente, pero sin mayor sobresalto pudimos tener un empate y esperando la vuelta. La previa era ansiedad. Si bien el equipo venía de sacar a un campeonato local, pero había mucha ansiedad por ganar una final. Más de todo, habiendo empatado a visitante, había que, es como que teníamos nosotros la responsabilidad de ganarlo. En un contexto del país increíblemente conocida del 2001, con todo el derrumbe de la ruba y todo, nos tocó justo el día de las manifestaciones, el jugar el partido. Así que estábamos a horas de empezar. Nosotros en la concentración acá en el club veíamos que llegaba la gente y de golpe nos avisan que se suspende el partido. No, estábamos ahí para salir para el vestuario. O sea que hacía dos o tres horas, faltaba nada más para empezar el partido. Nada, una excepción. Quedamos un poco golpeados porque había mucha fuerza preparada para ese partido. Se demoró 20, 25 días más y bueno, eso hizo que se diluya un poco todo el fervor que había. Nada, me acuerdo de empezar perdiendo el partido y entrar al vestuario. Un silencio importante y el técnico Manuel Pellegrino nos bajó mucha tranquilidad, que nosotros necesitábamos un gol, solo uno, como para forzar una definición, como para no desordenarnos y perder 2 a 0. Y bueno, lo encontramos el gol de tanto ir. No jugábamos una muy buena final, realmente no fue bueno el rendimiento. ¿Por qué, Pablo? ¿Qué pasó? No sé, me parece que esos 20, 25 días perdimos un poco de conexión, de todo lo que venía haciendo el plantel. Acordate que acá le habíamos hecho 4 goles al Corinthians, de local, lo pasamos por arriba y veníamos con un envión importante, pero no tuvimos un buen partido. Así que, bueno, logramos el empate de Raúl Esteves en el segundo tiempo, eso nos dio una tranquilidad y después, bueno, terminó el partido y la incertidumbre de los penales. Sí, Sebastián fue la figura en esta definición de penales, pero nosotros arrancamos muy mal la definición porque empezamos perdiendo 2 a 0. O sea, es muy difícil levantar una definición por penales dentro de los 5, perdiendo 2 a 0 porque nos tocó errar penales de arranque. Entonces estaba el panorama muy difícil, por el momento estaba muy complicado. Y bueno, lo fue revertiendo Sebastián y los chicos se empezaron a convertir. No, no, lo consensuaron cuando terminó el partido con Pellegrini. Y bueno, creo que había arrancado el Beto a patear y se lo atajaron. Después también Cerrizuela, que se lo atajaron. O sea, arrancamos con muy mala suerte la definición, pero después, bueno, Sebastián atajó penales claves y le quedó la definición a Coco Capria. Una invasión de la gente, como pensando que ya había terminado la definición. Y bueno, se hizo un impas de 5 o 6 minutos. Y en ese momento me le acerco a Diego, a Coco, para ver cómo se sentía, cómo estaba. Y me transmitió una tranquilidad, una confianza que difícilmente lo haya sentido en otro jugador en toda la historia. Quedaste tranquilo, le arranco la cabeza. O sea, estoy confiado, tranquilo, le arranco la cabeza. No, no lo erro. Viste, él se sentía... Es importante la parte anímica en una definición de penales cuando tenés tanto tiempo para pensar, porque pasaron 4 o 5 minutos hasta que él patea. Pero se notaba muy confiado. Muy confiado. Y realmente fue y lo pateó como dijo. Pateó con convicción. Y bueno, terminamos con una euforia después de estar perdiendo en el partido, después de estar perdiendo en la definición, poder dar la vuelta. ¡Gol! ¡Es el sol para Lorenzo el campeón de la Copa Mercosur 2021! ¡Felicitaciones a Lorenzo el campeón! Significó mucho, porque era muy importante para el club poder lograr la primer título internacional. Es un club con un montón de años, miles de jugadores que pasaron y no se había podido lograr ese título. Y nosotros, ese grupo, ese plantel, mejor dicho, lo pudo conseguir. Por la manera de que maneja un grupo, la forma de conocer a nosotros. Apenas llegó ya nos conocía a muchos de nosotros. El estilo de juego concordaba con lo que nos gustaba. Presionar arriba, recuperar segunda pelota. Los defensores vienen mitad de cancha. Jugaba con dos volantes ofensivos en el medio. Hacía línea del área, achicando rápido para no quedarse metido. Había un montón de conceptos que lo hacíamos en los entrenamientos. Encontramos el funcionamiento. Y el día antes del partido, pasaba el día anterior, un pequeño resumen de 14, 15 minutos nada más, que mostraba las jugadas donde se paraba cada uno. Y si uno, había un rechazo y salíamos al borde del área y uno se quedaba en el punto penal, que paraba y quedaba expuesto que quedaba mal parado. O sea, esas pequeñas cosas hacían que el funcionamiento sea muy metódico. Vos acordate que en ese 2001, en los últimos ocho partidos, nos hicieron un solo gol y metimos 23-24. O sea, era una conjunción de marcar bien, jugar en campo contrario, no nos hagan goles y un poder ofensivo importante. Y era un grupo donde no había un líder. Había 5 o 6 personas que tiraban para adelante. Tucio, Coco Capria, Ameli, Romeo, Campagnolo, Saja. Había muchos de 25, 26, 27 años que teníamos en ese momento, Esteves, que empujamos en los entrenamientos porque no habíamos logrado nunca un campeonato en San Lorenzo. Ninguno había ganado nada y, bueno, teníamos mucha fuerza puesta para que ese 2001 sea el comienzo de lograr títulos. Y nada, para mí fue un desafío porque yo opté por venir a San Lorenzo. Hubo un cambio, yo venía, estaba bien en Racing, hacía 5 años que jugaba, pero quería un cambio, quería poder venir a jugar de volante central a San Lorenzo, que era la posibilidad que me dio Oscar Ruggeri. Y justo en ese momento era el cambio que se iba a Galeto. Y me daban una chance de poder jugar en el puesto que yo pensaba que podía rendir mejor, porque en Racing jugaba un poco en cada lado. Y no es fácil pasar de un equipo grande a otro equipo grande. Pero bueno, con el correr de los años y la regularidad, me fui haciendo y hoy, obviamente, estoy identificado, sin duda, con San Lorenzo. Yo creo que tuve buenos partidos ahí en la segunda parte de Oscar Ruggeri. Ya me estaba empezando a sentir bien cómodo, pero el click creo que fue en ese 2001 con Manuel, donde pude tener mejor regularidad y mejores rendimientos. A partir de ahí, lograr estos dos campeonatos y después la Copa Sudamericana con Isúa. Soy un poco de la idea, viste, que por ahí el jugador deja de jugar, tiene que dar, si no seguís ligado a esto, yo no sigo ligado, no soy representante técnico ni nada. Hay que dar un poco la vuelta de la hoja para no quedar enganchado totalmente y la vida continúa. Entonces trato de guardar todos los recuerdos, camisetas, todo, no lo tengo a la vista, no soy un jugador. Y pensar lo menos posible como para enfocar el futuro para otro lado. Pero cuando me doy vuelta y veo todos los años que estuve en el club, me siento muy contento, me siento muy orgulloso. Siempre la gente de San Lorenzo ha valorado el esfuerzo que puede meter en la cancha todos esos años. Primero no es fácil estar siete años en un equipo grande y siete años en San Lorenzo. Y jugar el 95% de las veces. No, no, ¿por qué? Porque te cambian técnicos, cambian estilos, cambian dirigentes, cambian un montón de cosas y van rotando todo. Y yo me pude afianzar y cuando me sentí mal, que fue cuando tuve la osteocondritis en la rodilla derecha, que estuve un tiempo, los últimos tres, cuatro meses, yo tenía casi 32 años, 31, 32, podíamos operarme e intentar seguir jugando, pero sabía que mi rendimiento se basaba en gran parte en estar muy bien físicamente y no me iba a permitir estar bien. Entonces decidí retirarme antes de no tener una mala imagen o estar dos años en el banco. Deseamos lo pesada que es esta copa, porque realmente está, no sé de qué está hecha, pero está pesadísima. Y bueno, contento de que el club pueda tener esta copa internacional por primera vez. Cuando vos haces así el recuerdo de la carrera, te acordás las cosas lindas, pero miles son malas, partidos malos, partidos donde uno comete algún error y significa un resultado, y la pasás re mal en tu casa en la noche, y bueno, o lesiones, y dar vuelta a esa situación, y después poder terminarla con una copa internacional, se valora más. Es eso, sobreponerse mentalmente a los momentos difíciles. Eso es lo que hace que un jugador en primera pueda estar muchos años.